muy buenas a todos en el vídeo de hoy vamos a ver la salud de la batería de nuestro iphone para ello tendremos que ir a ajustes una vez que estamos en ajustes buscaremos el apartado batería y lo encontramos aquí encima de privacidad pulsamos en batería y nos saldría en la segunda opción salud de la batería pulsaríamos en la flechita y nos saldría y la capacidad que tiene nuestra batería actualmente está al cien por cien espero os haya gustado y sobre todo que os haya servido un saludo y hasta la próxima